Hola, hola, buenos días. Estamos a punto de empezar nuestro día. Por un cafecito. Diga hola, mi encuadadón. Hola. Ay, gracias, mi amor. Voy a hacer suceso con poco, Rami. Voy a cambiarlo porque quiero ir a la tienda. Quiero ir a comprar todo lo que necesito. Voy a necesitar para el relleno del pavo para mañana. Y bueno, desde cuando hubiera ido, pero bueno, fui. Así que voy a ir a ratito. Me necesita primero para desayunar. Voy a comprar un cafecito con un pan dulce. Yo estoy en su cuarto todavía. Las niñas están dormidas todavía. Ahora son las nueve y media. Y bueno, este... Vamos a ver ahora que sale el día de hoy. Entonces, yo lo estaré grabando cuando vaya saliendo algo. Y espero que no sea un video enfadoso porque pues... Aunque yo quisiera que todos tuvieran algo de alegría, algo o sea divertido, pues no lo hay. Pero bueno, vamos a ver que sale. Hola. Oh, shoot my hair messed up. Buenos tardes. No. No leches. Saluda. Ok, saluda pues. Hola. Hola. ¿Qué tal, Jordi? Sí. No, pero fuiste muy lejos, hijo. Porque yo soy un güero. Mira, hijo, tu granero. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está mejor. Ok, vamos a la tienda. Hasta que hace que andes escondiéndose como siempre. Oh, screw it. Hold on. Hold on. Look at this. Ok, vamos para allá. Go. Go, really, 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 whoa. You excited? Stop poking me. What do you say? I told you a savage, happy. Do you remember when you asked if these were cactuses kidded? Yes. Yes. Layoutas, cactuses, crazy girls. ¿Ya está list, hijo? No. Ok. Sí, mi amor, sí. No me lo golpeé la puerta recio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Put the sticker in my mouth. Hola, hola. Oh, who's that? Alex, oh, he's right there. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Chicos, estamos en la cámara Tenemos que ver bien para Broadway ¿Sabes qué? ¿Qué es? ¡Broadway! 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 Prueba a la cena de mañana Y bueno este Ya tenemos el Churky ¿Es mañana? Ya es miércoles Hoy llega Lili Bueno, va bien mañana en la madrugada Y vamos a ir a comprar lo que necesitamos para nuestra cena de mañana Y quédia la ira que me lleven o sea que me laven la cloche también A que la laven y este se ve como la gente ya regresamos de la tienda ya les di comer a sus niños pero a sus niños les gusta comer pura comida chatarra así que me la pusieron fácil la niña es de mija y este pues querían que uno bueno pues así que eso fue lo que les hice un pie de camote así que mucho bello y este ya traje todo lo que voy a ocupar para mañana traje lo que es para hacer la papa traje el gravy así que no lo puede cerrar igual así que creo que ya ya este voy primeramente a Dios a la una y media llega mi hija y les traje el champú para este para hacerlo con sábila y cebolla para ya cuando se me termine el otro bueno yo tengo ese preparado así que está bien no he hecho mucho hoy este no la gastamos yo creo que pasamos como unas dos horas en la tienda de una cosa y otra y otra están repletas otras las tiendas la gente que anda a comprar las últimas compras para su pavo de mañana para su cena y bueno este todos andamos en la misma también quería hacer pero ahora no sé si lo haga quería hacer este un un este ¿cómo se llama? un postre bueno ese postre mi mamá tiene años haciéndolo y nos gusta a todos bueno a mí aquí en la casa nos gusta a mi Jordi a Lesslie les encanta así que quiero a ver si lo hago todavía no estoy segura todo depende y es que mi horno este yo no sé si sirva quizás sí esperamos a ver y si no como quiera tengo uno que había comprado ya tiempo atrás así que como quiera que sea ya sé que haga ese y pero no sé cómo le voy a hacer para hacerles video para hacer ese y ese esa esa ese iría quiero poner fotos nuevas a mi a a mis páginas que tengo de creaciones a la postrecitos quiero ya irlo poniendo activo otra vez porque está en el olvido entonces quiero volverlos a empezar volverles a estar metiendo fotos y fotos de lo que haga allí y ya para hacerles también a ustedes y también ya traje unas cartulinas que voy a usar para miren estas son las que voy a usar para para hacer un pinito desde el año pasado los hice y bueno voy a hacerlos esta vez otra vez nada más que el año pasado como no tenía dónde aguardarlos pues los tuve que desbaratar entonces este pero ya este año quiero hacerlos y a ver si quiero poner en el garage unas repisas para para acomodarlos ahí entonces lo que voy a hacer para este año es dejarlos para otro día nomás les pongo una bolsa encima para que me los cubra de la tierra y eso del polvo y ya otro año nomás los saco y los pongo ya este año como quieras tengo mucho lugar para guardar ya mis cosas entonces vamos a estar bien yo quería decorar más mi casa pero bueno no es como que también vaya a ser como que me preocupe tampoco tampoco eso entonces está bien porque porque este otro año con calma ya y la parte también hay manueles que yo quiero hacerlas están muy contentos ellos de afuera jugando a esas dos niñas se la pasan peleando bastante pelean mucho no sé por qué pero bueno no sé no sé no sé nada que no que eso es es una limonada luego está bien oh jordi you're so skinny que te tapa este cosa mira hace para atrás miren ahí se pierde jordi está mi gordito bello sentadito esperando su turno que bueno que sepan esperar niñitos que bueno hola mi amor hola si mi amor a ver si jordi que es para ustedes saber me piensan ponerse bien bonita están creciendo bien rápido aquí esa está ahí está esa está menos bien bonita que está creciendo muy rápido estas se me hace que están creciendo bien rápido luego estas esa si se secó por completo bueno se me olvidó la puse en la sombra y se murió ni modo el orégano ese que si ahora que lo puse aquí en el sol miren como está peor así ya ya se estaba muriendo y ahora con el sol está reviviendo que bueno nos sentamos muy a gusto aquí porque salimos y pues se puede ser que se dan la privacidad de uno aquí de la casita de uno está muy muy bien papi son perritos chiquitos parece al otro lado y se ve que lloran mucho especialmente en la noche se oye que lloran mucho pobrecitos yo creo que tienen frío o no sé miren ahora que lluvió ya no sé si alcanzan a ver ahora que lluvió nomás un día lluvió miren déjenme les muestro a ver verde miren cómo estás haciendo el pasto verde entonces el agua así le va a hacer bien ahora que llueva miren se empieza a ver que verdea abajo del seco miren se mira verde entonces otro baño si os quiere ok Jordi si os quiere otro baño va a ser bien bonito ya porque voy a mantenerlo una vez que ya se acaba que ya deje de llover voy a hacerlo manteniendo regándolo lo voy a mantener este regándolo para que se mantenga verde aparte sí que quiero comprarle fertilizante también para que se ponga más bonito y esta que pero si este está bien está muy a gusto bendito Dios ahora subo el día bien bonito por si ya ya el sol ya se me está metiendo porque pues ya ya es tarde van a ser las cinco así que ya un rato más y oscurece y se nos acabó el día alzar las manos y darle la gloria y adiós alzar no no